Leo a la gente, ¿quién debió patear el penal? Voy a leer a la gente, Oliver Méndez, yo diría que Marco Marco, dice Oliver Méndez, Marco Voy a buscar en el trino de Paolo Arenas, donde él da los datos de los cobradores de penal Felipe Rodríguez dice, va acá Sí, acá ya lo tengo Bien, ¿qué dice el dato de Paolo Arenas? Sí, dice, efectivo en penales desde el 2022, segundo semestre, cuando va acá De 2022, cuando va acá llegó Exacto, cuando volvió al fútbol colombiano, dice Marco Pérez 94% de efectividad Uff, impresionante 16 de 17 penales O sea, se comió solamente uno Y creo que si no estoy mal, el único que se comió, se lo tapó Se lo tapó Ahora, ¿por qué no me ha cobrado a mí? Porque yo a Marco esos penales de los tapo Es que así no le pegó un penales Ese que voy caminando A mí me enverrancan los penales A mí Marco me ha ido para cobrar penales Me confía más de un jugador que espera hasta lo último Me da más confianza Yo no le tapé uno a Dayro Yo no le creo nada Yo no le tapé uno a Dayro Que no le digo todo Que me cobre a mí así A ver Sí lo vieron en el evento de esa cerveza alemana ¿Y tapé? ¿Y tapé? ¿Y tapé dos? ¿Y tapé dos? ¿Y tapé dos? ¿María no bolsa en votando los penales? No jodas Bueno, entonces, Marco Pérez es el de mayor efectividad de 2022 para acá Según estos cuentas de Paolo Arenas Sí, el dato, el dato Carlos Baca, 12 de 14, 86% Tampoco está mal 12 de 14 O sea, 2 Es una gran prenda de ganadería, pues Los tres, los tres Ahora, Baca Baca votó uno recientemente, ¿cierto? ¿Qué partido fue? Sí votó contra el Aquidad Que se lo tapó Ah, contra el Aquidad Que era el 2-0 Y el partido si hubiera, listo No se hubiera tenido que sufrir Me acuerdo, sí Sí Y Cariaco González, 5 de 7, el 71% Es muy parecido a lo de Bacropa Es que he cobrado menos Cobrado menos Exacto Pero si el Cariaco no Pero si es en orden de efectividad Me parece que era primero Pues nuevamente Baca por la jerarquía Y segundo Marco Pérez No, no Y mire, yo voy a apuntar algo Porque fue tema Fue tema En los dos últimos partidos de Copa Libertadores Ha sido tema Baca por algo El tema de Baca ante universitarios ¿Por qué lo sacaron? Tenían que aguantarlo ¿Qué Baca es Baca? Yo no lo sacaba tampoco Exacto Y ahora, y ahora, y ahora Que él, él Después de todo lo que se habló Que todo el mundo dijo No lo vieron sacar Porque él es el que la mete Porque él es el protagonista Porque él es el más goleador Ahora No tienen O sea, si la personalidad De quitarle la pelota a todos Es que no me importa Si todos patean bien Pero es que yo soy Yo soy el líder de este equipo Yo soy el de mostrar El técnico habló maravillas El técnico rival De Carlos Bacas Porque lo conoció en España Cuando lo dirigió En varios equipos Entonces O sea, como él no tiene Digamos que La personalidad De ir a quitarle Mire, señores Vamos a contar Vamos a ver ¿Qué dicen los jugadores? Aquí tenemos Vamos a darle crédito A la gente de Toque Sports Exacto Arroba Toque Sports Que Marco Pérez Cuenta Qué fue lo que pasó Marco Pérez dice Miren Estaban así para patear ¿Están listos para escucharlo? ¿Sí? Hágale Yo lo cierro aquí Voy a hacer el audio Acá Hágale Pongámoslo por favor Marco Pérez Escuchemos qué fue lo que dijo A ver, señores No tengo problemas Lo que pasa es que El balón lo tenía Gabi Carlos va a cobrar Y después Cariaco lo pide Cariaco Lo que yo sé Es que él aquí Ha venido cobrando Y cobra muy bien Así que Aquí nunca hubo problema Por cobrarlo Si me lo hubiera andado A mí también Lo hubiera hecho normal ¿Usted no lo pidió? Pero la verdad Primero iba a cobrar Carlos Ahí ya me voy yo Cuando ya va a colar el goleador Pero después Yo voy a cobrar Cariaco Ah, ya era una orden Del banco Primero era Baca Cariaco Y después ¿qué? No, no era una orden Simplemente que el balón Llegó que lo tiene Gabi Y Carlos dice que va a cobrar Entonces cuando ya el goleador Dice que va a cobrar Yo ya me quedo tranquilo ¿Cómo la ven? Pues la verdad A ver, expliquémoslo Repitámoslo Como lo dije Marco Yo, dice Marco Pérez Yo veo que agarra la pelota Gabriel Fuentes Fuentes Después veo que el goleador Se la quita Cuando veo que se la quita Chao El goleador Digo yo me voy O sea, le va a pegar el dueño A esta vaina Punto O sea, el papá de los pollitos Le va a pegar Claro Ahí Marco Ahí Marco tiene la razón Y no tiene nada que ver En esta novela No, de acuerdo Porque si toma el balón Va a caer ¿Quién le va a pagar? 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 Es el goleador de más jerarquía No se ha decidido Va a pagar a los últimos dos penales Exacto Pero mira que el de ayer El primero sí dijo Le pegó yo Sí, yo sí le pegó Bueno, pero ahí no estaba Marco En la cancha Y no estaba Cariaco Porque Arturo Reyes Dijo en la rueda de prensa Que el orden Si no estoy mal El orden es Primero Vaca Sí Segundo Marco Y tercero Cariaco Exacto Creo que fue lo que dijo Arturo Reyes Cierto En la rueda de prensa Exacto Entonces le pegó Porque era el que estaba en la cancha Vaca le pegó Claro y no estaban los otros dos Pero en Bogotá Cuando estaba Marco Péguele Marco O sea, no le pegó Vaca Que yo también creí que le pegaba Vaca Sí, yo también Sí, pero digamos que Yo sí entiendo Pero los contextos son diferentes Digamos que Yo creo que también se maneja Generarle algo de confianza a Marco Con el hecho de que no tiene minutos De que venía a ser goleador De mantenerlo como que activo Con ganas de aportarle al equipo Yo creo Yo entiendo lo que termina pasando Cuando Marco patea en el ámbito local Entiendo Pero lo de ayer Eduardo Era una Y voy a usar la palabra que a usted le encanta Era una situación extrema Sí, a ver Vamos a hacer la ronda acá Y quiero leer a la gente Una situación extrema Yoni Canchila dice Fuentes cogió el balón Y Vaca se lo quitó Quizás él tenía el gol Creo que Vaca le iba a pegar O sea, porque yo veo también Que Fuentes agarra la pelota Y yo veo que Vaca Después la tiene en los pies O sea, la tiene en las manos ¿Por qué terminó cobrando Cariaco? Es muy raro La verdad es muy raro Que Cariaco le quite un pen a la Vaca Lo que decía George Michael El muchacho de planta baja De ESPN Es que precisamente Toma el balón Carlos Vaca Y Cariaco le dice a Gabriel Fuentes Que se siente con confianza Para patearlo Entonces ahí es donde Gabriel Fuentes le dice Vaca, no Que Cariaco tiene confianza Para patearlo Y pues Carlos Vaca Le entrega el balón A Cariaco González Bueno, dice Carlos Martínez Ojo tóxico El equipo viene cansado Se notó en el penalti De Didier Peña se resbaló De la nada Didier se puso nerviosa Saludos todos Saludos Un abrazo especial Luis Ángel Camargo dice Que Mele salió molesto Con sus compañeros No lo vi Tampoco lo vi Y además no pareciera Mele ser de ese Mele se Se va a estar más buena Se de hecho Apenas se terminó el partido Fue abrazar El es enérgico Mucho pena Mucho arquero Yo ni canchí la manito Pero ese penal había que meter Estuviéramos hablando Maravillas de ese partido Claro Daniel Jambri Yo quería ganarse La titular Siendo el héroe Increíble Hago la ronda ¿Quién debió pegarle el penal? Carlos Baca Carlos Arturo Sí Carlos Arturo Baca Es el que tiene que patear En estos momentos difíciles Complicados En los que son necesarios La victoria En los que se jugaba mucho Ahora Quedó empeñada La clasificación Esa es mi forma de verlo Porque en estos momentos Es que tiene que aparecer él Él No se puede dejar Quitar el protagonismo En estos momentos Es que esto no es un partido Contra Equidad Esto es un partido Para clasificar a los octavos Voy a seguir La ronda Y la gente opinando Pero primero invitándolos A M A FHN A MTF también Pero con FHN Nutrition Señores Feed Your Health Nutrition Patrocinador De MTF Patrocinador Del Cúcuta Deportivo Están intentando arreglar Con Nacional El espacio de datos Con FHN Para que lo tengan Ahí están charlando Porque este es un gran complemento Para su alimentación Es una gran proteína Esta es la Bull Gainer Que esta es de vainilla Tiene muy buenos sabores Esta es la que probamos En saque largo Que la preparamos Ahí al aire en vivo Sabe muy rico Y hay de diferentes sabores Y hay para diferentes personas Para estas Para los que hacen mucho ejercicio Por ejemplo Pero para mí Está la de Caldo de hueso De pollo Así Que eso es más Para las personas Que no hacemos tanto ejercicio Que son un poquitico Más sedentarios Pues nos queremos alimentar mejor Eso es FHN Feed Your Health Nutrition Una proteína natural Que les ayuda A aumentar su masa muscular Pero a cuidar su salud E incluso A controlar algunas enfermedades Como el estrés Y demás Es sensacional FHN Nutrition www.fhnnutrition.com El Whatsapp 310-296-0066 Para que la pidan Y la prueben Y en Instagram Los pueden seguir Instagram Arroba FHN Punto Nutrition Y así Ustedes van a estar Muy bien Con FHN Que hace parte De MTF Sigo la ronda ¿Quién debió pegarle al penal? Señor Carlos Vaca Es el jugador De más jerarquía Ha pateado En finales de Europa League No, me parece que ayer El que tenía que haber tomado Ese balón Y esa responsabilidad Vaca Vaca Definitivamente Carlos Arturo Vaca Nada que hacer Yo también digo Que tenía que pegarle Vaca A mí la verdad No me gusta como cobrar Los penales Marco Pero no puedo negar Que tiene mucha efectividad A mí me pone a sufrir Ese cobrito De esa escupita A un lado A mí me emberraca De hecho De hecho el que le tapa a Mele Es una escupita Es un arquero que le aguante Un penal a Marco Es muy probable Que se lo ataje Digo yo Pero bueno No importa Para mí tenía que pegarle Vaca Porque es un penal Demasiado definitivo Y es un penal Que tiene que hacerse cargo El líder del equipo Es que yo siento que Tenía que hacer Ahí tenía que agarrar lavar De pronto le ganó La desconfianza Fue porque el primer penal No lo pateó tan bien Y Alexander Domíguez Es un arquero antipenal Y además es altísimo Es grandísimo Entonces yo creo Que dijo Bueno el primero No lo pateé bien Que pateé otro No sé Me da la sensación Pues en eso estaban En eso estaban señores En que pegarle vos Pegarle vos Quiero leer a la gente Carlos Eduardo Era una vaca Le quería dar confianza Cariaco No sé si era el momento Es un partido muy importante Como para esto Es muy difícil eso Noel Luis Que siempre está Gracias por estar por aquí Siempre Estando Cariaco y Vaca La mayoría de las veces Cariaco patea los penales Es que el año pasado Le pegaba más Cariaco 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 le estaba pegando Más veces Pero por estos días Es que Cariaco viene sin ritmo Y Vaca venía haciéndose cargo Pues además por la importancia Julián Uribe Vaca no tuvo jerarquía Es la verdad No sé si hasta allá Ahora hay que ver Si estaba cansado Yo no sé Qué fue lo que pasó Daniel Araujo Junior Ahora es más peligroso De contra de analizando Está volviendo el fútbol directo En la final del torneo anterior Hijo de pucha Está buena Pues no sé Cómo estamos de tiempo Pero me gusta ¿Sí? Miguel Andrés Para mí Marco Pérez Vaca siempre lo cobra La misma parte del arquero Lo adivinó Además estaba cansado Bueno aunque el otro día Vaca la puso a la cruceta Al otro palo Pero es verdad Que Vaca le pega normalmente A la mitad O a la derecha del arquero Interesante Daniel Araujo Yo tengo una pregunta Y es Pregunte Si el jugador Si el jugador no se siente Con confianza Por más Vaca Lo que sea No es lo más lógico No es lo más sano Para el equipo Que le dé la oportunidad A un jugador Que sí la tenga No Es que por eso Nosotros ahí no tenemos Información No más lo que tienen ahí Creo que Vaca También hablo Si no estoy mal Vaca También hablo al respecto Pero no tenemos Yo no tengo el full exacto Que él dijo Él dijo que los tres Para patear era Él Y que no lo comimos Y ya Punto O sea De cómo se lo dijo Quién se lo dijo A ver Eres Carlos Vaca La situación Es que la lectura De la situación Es el partido Que necesitamos ganar No podemos discutir Algo en lo que Estamos totalmente de acuerdo Era un penal De una altísima responsabilidad Y Vaca Debía asumirlo Ahora No estamos en la cancha Estaba mamá O que saben No tenemos ni idea No se sentía seguro Que no es normal El otro día Lo hablamos de James Y yo Y yo en eso defendía James James Hoy por ejemplo No se tiene fe Para los penales O todo seguido No se tiene fe Y es un monstruo Y pero que hacemos No se tiene fe Y uno tiene que respetar eso Por más líderes que sean Todos son seres humanos Todos son seres humanos Para mí Voy a pegarle él Pues yo no estoy en la cancha Yo no estoy en la cancha Hermano Para poder concluir eso Bueno Hay un orden para patear Hay que cumplirlo Mauricio Arenas Bueno la verdad El técnico dio el orden Pero claramente En junio Los jugadores En la cancha Toman todas las decisiones Claro Y de hecho Arturo Reyes En la rueda de prensa Posterior al partido Dice que Que si hay un orden Pero que patea El que más confianza se tenga Entonces eso quiere decir Que el que más confianza Tenía era Bueno Esperemos a ver Como sea el grupo Creo que Junior no está eliminado No De hecho Está todavía en la punta Hoy juega Botafogo local con la U Le conviene un empate Le conviene que no gane la U Le conviene que no gane la U Sí Exacto Le sirve hasta que gane Botafogo Sí porque lo recibe aquí en Barranquillo Claro Le sirve Le sirve hasta que gane Botafogo Cierto Entonces Lo que pasa es que si deja Que es probable Si llega a ganar la U Ahí sí Este empate se volvió un problema tremendo Porque ahí ya la pelea va a ser Contra ese equipo Y va a obligar De Quito Claro Y va a obligar prácticamente Si no le gana Si lo que dice Edu Va a pelear con la Liga de Quito Igual hoy es favorito Botafogo ¿No? Obviamente Sí Que ya es hora que despierte ¿No? Y duele O sea dos partidos de lo que hará Haber perdido cuatro puntos